¿Qué tal? Soy José Cruzado, especialista en reptiles. Tengo 20 años criando estas especies y bienvenidos a Exoterra. Si te gustan las mascotas no convencionales, estás en el lugar ideal. Hoy les vamos a mostrar diferentes especies de reptiles de diferentes niveles de cuidado. Y vamos a empezar con uno de los de cuidado básico, que es la serpiente del maizal. ¿Por qué consideramos a la serpiente de maizal como de cuidado básico? Bueno, es un animal, no es agresivo, por el contrario, es hasta dócil, se deja manipular. Normalmente las serpientes del maizal no requieren muchos cuidados específicos, más que una fuente de calor, como placa térmica. Las serpientes del maizal son de cuidado básico. Comen una vez a la semana, hacen sus necesidades una vez a la semana, por lo que hay que limpiarlo eso una vez a la semana. No son muy grandes, son súper dóciles. Ahora les vamos a enseñar otra especie de cuidado básico. Se trata del dragón barbudo, que es un reptil de Australia. Que no les engañe esas espinitas, esa barba que tiene, no esa apariencia tan feroz. El dragón barbudo es un animal muy dócil del desierto de Australia. Los dragones barbudos se alimentan de vegetales e insectos. Ahora, ¿de dónde saco los insectos? Bueno, nosotros criamos insectos vivos, sin embargo, muchas personas, sobre todo mamás, nos dicen no, yo no quiero una cucaracha en mi casa. Entonces, bueno, también tenemos la opción de los insectos enlatados. En este caso son saltamontes, también tenemos grillos y son bastante ricos en proteína. Los dragones barbudos, al ser reptiles diurnos, es decir, que en la naturaleza viven expuestos horas al sol, en cautiverio lo que hay que colocarle son iluminación especial, que simulen los tipos de radiaciones del sol. En este caso tenemos por aquí los rayos UVA de calor con los de rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta le van a ayudar a absorber el calcio de su organismo. Mientras que los rayos UVA ayudarán con la temperatura y el correcto metabolismo. Otra de las especies de cuidado básico es el gecko leopardo. Es una especie de las más populares en realidad en la herpetocultura, dentro de los reptiles como mascota. Es un animalito crepuscular. Tiene su actividad en la noche, en el amanecer, en el anochecer. Y es un animalito de cuidado también muy sencillo. El gecko leopardo, al ser crepuscular nocturno, no requiere focos especiales que sí requieren otros reptiles diurnos como el dragón barbudo. No requieren focos ultravioletas necesariamente. Entonces, ¿cómo le vamos a dar calor? En cautiverio se les da calor por las placas térmicas. Otra de las particularidades del gecko leopardo es su cola gorda. Si vemos con atención, la cola del gecko leopardo es bastante más engrosada que otras especies. ¿Y esto se debe a qué? Recordemos que ellos son del desierto, donde no siempre va a haber comida. Entonces, cuando hay, ellos aprovechan. Y estas son sus reservas de grasa. Ahora les vamos a mostrar otra serpiente. Yo diría que está entre un básico e intermedio. Está en el medio de las dos. ¿Por qué? Bueno, realmente, para mí, digamos que ya tengo experiencia, viene a ser un animal básico. Pero, a ver, para un niño que quiere su primera serpiente, vamos, esta no es la mejor para iniciar. La mejor es una maizal, sin duda. Las falsas corales, en este caso, un Alampropentis triangulus cambelli, no la considero de nivel intermedio, pero tampoco es de nivel básico. Principalmente porque es un animal más inquieto. No se deja manipular mucho. En este caso, lo acabo de tranquilizar un poco, pero hasta que se movía bastante. Son mucho más movedizos. No les gusta mucho la manipulación. Ahora vamos a hablarles de otra especie de cuidado intermedio. En este caso es un anfibio, es una rana. ¿Por qué de cuidado intermedio? Veamos. Primero, dos cosas. Una cosa es el cuidado del animalito. Y otra cosa es el equilibrio que se logra en este pequeño microhábitat. El terrario de la rana de ojos rojos viene a ser una pequeña selva tropical. Si nosotros recordamos lo que es viajar a la selva, donde uno encuentra un ambiente viciado, no necesariamente soleado, pero sí húmedo, con calor, esto es lo que estamos recreando en este caso. La rana de ojos rojos en su hábitat natural, según estudios científicos, se ha más o menos hecho la hipótesis de que esos ojos de colores tan vivos lo que hace es asustar a sus posibles depredadores. Por ejemplo, un ave, un murciélago que de pronto lo quiera atacar, ella simplemente con la mirada, con esa mirada de ojos tan rojos y penetrantes, puede hacer dudar a su depredador. ¿Me lo como o no me lo como? Tiempo suficiente para que ella escape y salte a otra rama u otra hoja. ¿Cómo leamos la temperatura adecuada a este terrario si no es con los focos? En este caso es gracias al sistema de cable térmico que está por aquí debajo, que va a generar calor en el agua. El agua va a generar una especie de neblina tibia que los va a ayudar a mantenerse en la correcta temperatura. Otra serpiente que podríamos considerar que está pasando del básico al intermedio es la negrita o negritus. ¿Por qué está considerado, digamos, ya llegando al intermedio? Si es fácil de mantener. ¿Qué la malogra? Su carácter, sobre todo cuando todavía es pequeña, como es el caso de esta que tenemos aquí. Vamos a verla. Otra conducta curiosa de la negrita es el chicoteo de la cola. El chicoteo de la cola es un movimiento rápido que utiliza la naturaleza y que al toque con el sustrato, con la hojarasca, puede ser un sonido similar a un cascabel, por lo cual puede disuadir a sus posibles agresores. Otra cosa que también hay que tener en cuenta con la negrita es que puede ser ofiófaga o es ofiófaga. ¿Qué quiere decir? Que puede comer serpientes, por lo cual totalmente estaría descartado un terrario comunitario de más de una serpiente. Hoy les hemos mostrado solo un grupo de las especies de mascotas alternativas que tenemos. Si desea mayor información, algún comentario, escríbanos.